Vamos, dale con tu historia, por favor. No, bueno, es una historia original, que además yo en lo personal no lo había visto nunca y tampoco sabía que Disney en sus dibujitos animados se preocupara por la República Argentina. Y en este caso no es un dibujito común, es el ratón Mickey que hace la historia de... Uy, viejísimo, mirá. De Galaxy 1828, de Galoping Gaucho, el gaucho galopante. Y es una historia realmente, un corto que hizo Disney en el año 1828. Sí. Tanto Mickey como Minnie, que la vamos a ir a ver, mirá, andando en una vestruz. Cantina Argentina. Cantino Argentino, había escrito. Fue el segundo intento de éxito de los directores de Walt Disney. Sirvió como único animador, el UB Works se llamaba. Esta es la última vez que Disney interpretó la voz de Minnie, porque la voz de Minnie la hacía el mismo Walt Disney. Como título, sí, como título indica que el corto fue concebido como una parodia del gaucho. ¿Te acordás que hicimos en este segmento también la película El Gaucho, que eran con todos actores norteamericanos, rodada en La Pampa en el año 1950 y pico? Bueno, con Douglas Fairbanks como actor, una película lanzada por primera vez el 21 de noviembre del año 1927. Después de la película original, los acontecimientos de este corto tienen lugar en las pampas de Argentina, como Mickey haciendo de gaucho. Mickey se presenta montado en un ñandú en lugar de un caballo, como era de esperar, o el avestruz, ¿no es cierto? El nuestro. Pronto llega a un bar y a un restaurante local, a una cantina argentina. Ella entra con la aparente intención de relajarse, beber un poco y fumar un cigarrillo, pero en la pared encuentra un letrero que decía El Gaucho, lo que significaba que Mickey Mouse era un bandido o un ladrón, o así lo tenían en este documental. La cuestión es que entra a jugar este que estamos viendo, hay este gato que se llamaba Pedro el Negro, que pronto se lo presenta como un proscripto. Pedro ya había establecido como un antagonista de tanto de las comedias de Alicia como de la serie de Oswald. Sin embargo, este corto marca su primer encuentro con Mickey y Minnie. El último par también parece desconocido para el otro. El corto aparentemente representa su encuentro inicial. Digo, esto tiene también un sinnúmero de cuestiones que tienen que ver con los dibujitos animados de Disney, en donde, por ejemplo, en este aparentemente sería el primer encuentro entre el gaucho... Mirá el Ñandú, el Ñandú se emborrachó. ¿Y ahora cómo hacemos? Ahí está. La cuestión es que una perlita, si se quiere... Sí, no vena. Claro, porque hablamos del año 1928, de lo que eran los dibujitos de Disney y que para esa época Argentina tenía, se ve que, un valor particular, no solamente por la película que había hecho un año antes, en 1927, Douglas Fairbanks, actor, en La Pampa, sino este dibujo que viene después. Claro, fíjate que es la misma época, más o menos, lo que voy a decir. Un año después. Claro, un año después. Así que, la historia del ratón Mickey y de su novia Minnie en unas aventuras, por así decirlo, en la Argentina. Me encanta, está buenísimo. La verdad que... Qué viejo, me encanta. No, sí, claro, porque tiene que haber sido uno de los primeros, de los primeros ratón Mickey que aparecía, porque la fisonomía fue cambiando con el tiempo y ahí lo vemos que nada que ver con el ratón Mickey y ahora. Sí, un montón cambió. Ahí lo está despertando al Ñandu. No, no hay forma, no hay forma. Ahí está, ahí está, ahí está. Claro, porque se le está escapando el... ¿Cómo era que se llamaba? Que ya me olvidé el nombre. El grandote. Pedro el Negro. Pedro el Negro, que se iba a caballo o en un burro, no sabemos bien lo que es. Oh, pero con este Ñandu no llega nunca. No, ahí está, en un burro, aparentemente por las orejas, ¿no? Ah, se había raptado a Minnie. Entonces, claro, Mickey iba atrás de Minnie. Bueno, estuvo buenísimo lo que nos trajiste, me encantó. Bueno, a mí me llamó mucho la atención porque honestamente nunca había visto yo un ratón Mickey en las Pampas Argentinas. En Argentina. ¿No? Bueno, gracias. Y con una temática extraña, el rapto de Minnie por este Pedro el Negro. Esta historia siempre viene con algo raro acá. Siempre encuentro esas historias. Sí, sí, sí. Sí, sí.